Medidas de tendencia central Datos agrupados Características 1. Se agrupa en intervalos y 2. Se obtiene valores estimados Media aritmética Para calcular la media aritmética aplicamos la siguiente fórmula En donde Es el punto medio de clase Es la frecuencia de clase Es el producto de punto medio y frecuencia Es la sumatoria de f de x Y es el total de frecuencias Ahora veamos un ejemplo La siguiente tabla muestra las edades de un grupo de estudiantes de una escuela de ingeniería Determinar la edad promedio de los estudiantes Para calcular la media aritmética aplicamos el siguiente proceso 1. Elaboramos una tabla de dos columnas En donde la primera es la clase o intervalos Y la segunda columna Es la frecuencia absoluta de cada intervalo Luego, elaboramos una segunda tabla Esta vez con una sola columna Que corresponde al punto medio de cada intervalo Por ejemplo, el primer intervalo es 18 El segundo es 20 Y así sucesivamente Posterior a esto Construimos una tercera tabla Con una sola columna Que está constituida por el producto de la frecuencia absoluta Y el punto medio de cada intervalo Es decir, f de x Luego, se aplica la fórmula Para calcular la media aritmética Y se obtiene la respuesta De esta manera obtenemos el siguiente resultado La media de las edades de los estudiantes de la escuela de ingeniería Es de 21.22 años Recordemos que es un valor estimado No es exacto Mediana Recordemos que la mediana es el dato central En el caso de datos agrupados Es estimada Puede utilizar frecuencias puntuales En este gráfico Vemos la representación de la mediana Que divide al 100% de los datos En 50% hacia arriba Y 50% hacia abajo Para calcular la mediana Aplicamos la siguiente fórmula ¿De dónde? Es el límite inferior de la clase Es el número total de frecuencias Es la frecuencia de clase Corresponde a la frecuencia acumulada menor Y Equivale a la amplitud de clase En este ejemplo Vemos la distribución de 260 personas según su edad Que utilizan el servicio de Windows Live Messenger Para calcular la mediana Aplicamos el siguiente proceso Primero creamos una tabla de dos columnas Con los intervalos y la frecuencia absoluta por intervalo Después construimos una segunda tabla De una sola columna con la frecuencia absoluta acumulada En el tercer paso Vemos que el intervalo 20-25 Con frecuencia absoluta 60 Y frecuencia acumulada 155 Se encuentra el dato central El cual se obtiene de dividir N sobre 2 O sea 250 para 2 Esto equivale a 125 Luego Reemplazamos los datos en la fórmula Y resolvemos Así Se obtiene que la mediana es 22.5 años Con esto Se determina que la edad media Dentro de este grupo de usuarios De Windows Live Messenger Es de 22.5 años Moda Es el valor que representa La mayor frecuencia absoluta En las tablas de distribución de frecuencias Con datos agrupados Hablaremos de intervalo modal Es decir El intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta La moda se representa por Y su fórmula es la siguiente En donde Es el extremo inferior del intervalo modal Es la frecuencia absoluta del intervalo modal Es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal Es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal Es la amplitud de los intervalos Ahora veamos un ejemplo En la siguiente tabla de frecuencias Se muestran las edades de un grupo de personas Localizamos el intervalo con mayor frecuencia absoluta Que en este caso es 12 Y el intervalo es De 30 a 40 Aplicamos la fórmula para calcular la moda Y así obtenemos el resultado Que en este caso sería Esto ha sido todo por esta semana Nos vemos en el próximo video Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas Si deseas ver más contenido relacionado con este video Da click aquí En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma Y no olvides visitar nuestro sitio web en